Que el problema catalán no solamente debe ser judicial, sino que debe haber una parte política de hablar y de entenderse. No sé por qué, a mí me ha llegado la sensación de que eso es un mantra generalizado. Probablemente desde mi equivocación absoluta. Pedro Sánchez, por algún motivo, le ha llegado la misma sensación que a mí. Supongo que a través de Iván Redondo. Le ha llegado la sensación de que la solución del conflicto catalán tiene que ser político. Y que hay que entenderse. ¿Por qué? Porque al final esto es una cuestión de hablar. Y entonces él lo plantea y lo resuelve. ¿Y quién mejor, y aquí es donde yo quería llegar, que Pedro Sánchez para hacer algo así? No hay otro político en el mundo capaz de poner su orgullo al fondo. El orgullo de todo un país. Sus palabras, sus propuestas. Salir y decir, yo como soy una persona de principios y coherencia. Solo él. Muy poca gente tiene la capacidad humana de, habiendo hecho lo que ha hecho, salir y decir, solamente la gente de principios como yo podemos solucionar esto. Él es la única capacidad. Él, por lo tanto, sí que... Quiero decir, si el problema catalán realmente... Escuchad, que esto es lo que quería transmitir. Si el problema catalán realmente se soluciona cediendo y hablando, es Pedro Sánchez el único capaz para hacerlo. No hay otra persona en el mundo que crea que solamente esa es la solución. Por lo tanto, oye, si lo consigue, chapó, porque el resto de seres humanos yo creo que efectivamente, y aquí coincido, creo que hace falta un poquito más que ceder. Pero, pero no, solamente por historia. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cediendo? ¿Ha funcionado? No, mierda. Pues igual hay que plantear algo. Pero si el diálogo, comerse todas las palabras y volverse atrás se soluciona, es Pedro Sánchez. Y no, el boato. Hombre, es un recibimiento, me cuesta decirlo, pero es normalizado. Es verdad que ni Rajoy ni Aznar se atrevieron a ir nunca al Palau. Pero Zapatero tuvo un recibimiento parecido. Y a mí me preocupa más el hecho de que la mesa sea bilateral. ¿Bilateral por qué? Está dentro de la Constitución porque es una mesa con dos lados, es bilateral. Igual no se explica eso, pero a mí me preocupa más, más que el recibimiento ese, que me parece más o menos estandarizado, aunque se escarane un poco más, el hecho de que voy a hacer una mesa bilateral.